¡Suscríbete al canal! ¡Tus hijos están más feos que Federico, peluche! Ok, cargamos el auto. Es con esto, ¿no? No, no, dejemos que la gente no ve cargando esto. Oye, y aún siguen usando gasolina para los autos, haciendo más monstruosidades al ecosistema. ¿Para qué sigues usando gasolina? Yo creí que este era el futuro. ¡Es el futuro, pero cada vez está más jodido! ¡Jodido, te lo digo! Ah, ok. Entonces... ¿Entonces qué? ¡Ya se me fue el avión! ¡Teddy, me llegó la depresión por resaltar viejito! Y eso ya cayó. Ok, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? En primera. ¡Te voy a disfrazarte, tu hijo! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¿Y qué hay? Es ropa ajustable, ¿no? ¿Qué? ¡No! Es a tu talla, hasta te cumple una pantufla y toda la cosa. ¿Pantuflas? Pero esto es un poco... Parece que alguien se la haya... bueno... ¡Alguien sí se la remó todita! ¡Charing! Me veo como un reverendo... ¡Así se dicen los niños de hoy en día! ¡Oh! ¡Veamos las noticias! Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué? ¿Hay un chino de muertos? ¡Sí! Hoy en día todo el mundo se muere en Australia, en México, en Uruguay, Panamá, en Estados Unidos... ¡Yo no me acuerdo en cuántos! Ok, eso no es muy bonito. ¡Que es claro que lo bonito es el futuro! ¡Ahí estás, McFly! ¡Oh, no! ¡Es el hijo de Biff! ¡Buff! Tranquilos, antes otro Biff. Podremos hacerlo fácilmente. Con la patineta. Ya no existen esos chingaderos. Ahora sí se está otro chingadero. ¿Qué es eso? Es algo nuevo. Lo usan los jóvenes de ahora. Yo no creo que sea muy bueno de... ¡No los miro! ¡Ahí están! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Ahora sí! ¡Te voy a dar! En toda la cara. ¿Me estás haciendo bullying? ¿Qué? ¡No! ¡Hello, McFly! ¿Por qué se hiciste en las redes sociales? ¿Por qué hacerte bullying en vida real? ¡Qué hueva! ¿No lo crees? O sea... Ya no me gustó este futuro. No. Pues a mí tampoco, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué mala onda! ¡Ahora sí! ¿Qué va a ser? ¡Ándale, puta! ¡Vámonos de aquí! A ver, ¿qué? ¡Ah, no! ¡Después de tiempo de maldito! ¡Estoy bizco! ¡No continuará! Muy bien, gracias por ver el video. Siempre apoyen al original y no olviden darle like a este video por si aún no lo hayan hecho. Dislike. A ver, hijo de tupín.